Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Andro4All. Se acercan las navidades. Ajá, efectivamente. La gente quiere comprar gama baja, lo típico, para mi sobrino, para el chiquillo que quiere un móvil para iniciarse. Y hoy traemos una buena alternativa. Exacto, venimos con el Doji, esta firma que últimamente está pegando bastante. Valencia, no sé quién les ha dado con España, pero últimamente parece que Doji y España se sacian bastante. Así que vamos a ver la review. Comenzamos la video review del Doji Valencia y vamos a empezar por el aspecto físico, por el diseño de este terminal verdaderamente económico. Y a mí me recuerda un poquito a una generación anterior de Samsung, unas líneas que me resultan muy familiares. Yo casi me asusto, Carlos, digo, ¿a que estamos delante de un Galaxy ahí? Porque la verdad es que sus similitudes físicas, al menos cuanto a la parte delantera, son bastante llamativas. No obstante, a pesar de eso, no os lleváis a engaño. Yo creo que para el rango de precio en el que nos encontramos, es un terminal que en el aspecto físico no está mal. Vamos a ver un poquito las dimensiones que tiene de este terminal bastante compacto. 13,5 de alto, 6,7 de ancho, 8,2 milímetros de grosor, 137 gramos. Pues oye, unos materiales de construcción y un acabado que no está nada mal. Plástico, un acabado metálico, en la botonera algún detallito. Doji es de esas marcas que se nota que le pone un poquito de mimo. Sí, la verdad que sí. Se nota que estamos delante de un terminal bastante compacto. Luego lo veremos, pero hablamos de una pantalla de 4,5 pulgadas. Y eso seguro que muchos usuarios lo agradecerán, ya que últimamente parece que no hay tantos terminales pequeños en el mercado. Como vemos, pues bien acabado. Nos gusta bastante, aunque evidentemente estemos hablando de material plástico, pero en general las sensaciones son bastante buenas. Sobre todo con las dos carcasas que hemos tenido la opción de disfrutar aquí. A nosotros en el pack nos venían las dos. Y a mí este relieve negro, Carlos, me ha gustado bastante. Es un detalle que se agradece, es un detalle que mola que tengas la posibilidad de tener un terminal blanco, un terminal negro, con una particularidad en una de las carcasas. No nos vamos a adelantar, ya lo explicaremos. Dicho esto, oye, repasito de rigor. Parte frontal nos encontramos con los sensores, la cámara y tres botones alojados en el chat del dispositivo. En este caso no son retroiluminados. Vamos a ver el canto derecho. Nos encontramos el botón de desbloqueo. Y en el otro lateral, en un acabado pequeño, cromado, tenemos el control de volumen. Exacto, si nos vamos a la parte superior, encontraremos el jack de 3.5, también el micro USB, con lo cual la parte inferior nos queda totalmente desnuda. Y en la parte trasera, pues bueno, aquí la verdad es que las sorpresas son poquitas, cámara flash y, junto a la marca, Carlos, un eslogan que a mí me ha marcado. A mí yo estoy pensando en tatuarlo en el pecho. Seguramente, o en la frente. Voy a proceder a leeroslo porque nos ha parecido muy simpático. Claro que sí. Dice, connecting people and the world. And the world. Suena un poco a himno de reggaetón, ¿no? No lo sé. De Washi pa'l mundo. Este rollo, yo creo que lo puse y dijo, connecting people. Le dijo, chundí. Esto no queda lo tirpillado. Esto me parece que es un finlandés que igual nos denuncia. And the world. La verdad que sí. Puede ser así. Bueno, dicho esto también, que sepáis que podemos retirar la tapa, evidentemente, para acceder a la batería, a las tarjetas SIM que podemos incluir en este dispositivo y, evidentemente, para cambiarla. Vamos a hablar un poquito del apartado del hardware y, en este caso, os hemos dicho que es un terminal económico y nos encontramos con unas especificaciones que así lo demuestran y que ya conocemos de la gamba baja china. Quad-core con la Mali 400, 1 GB de RAM, siempre lo decimos, para el usuario que va destinado es más que suficiente. Sí, un hardware probado. Luego veremos que, además, encaja muy bien con la resolución de pantalla que tiene el dispositivo. Otros aspectos. Tenemos que tener en cuenta, tenemos 8 GB de memoria interna, de los cuales tendremos algo más de 3 GB para utilizar para nuestras aplicaciones. Eso sí, lo podremos ampliar a través de tarjetas micro. Se ve muy importante, sobre todo en estos dispositivos que la memoria es bastante reducida. Sin duda. Vamos a hablar, quizá, de uno de los puntos más débiles que tiene este dispositivo. También por una cuestión física. No esperamos una batería excesivamente grande. La verdad que no tiene mucho sentido, sobre todo por el tamaño de pantalla. O sea, 2000 mAh nos encontramos con un consumo bastante justo. No es para tirarse de los pelos, ni muchísimo menos, pero habrá que ir con cuidado si pretendemos estrujarlo. Exacto. Lo que no está nada mal es la conectividad que tenemos con el dispositivo. Evidentemente, carecemos de la conectividad tope, como podría ser 4G LTE o chip NFC. Pero sí tenemos, evidentemente, 3G, tenemos OTG, GPS, Bluetooth 4.0 e incluso radio de FM. Apartado del software, y en este caso vamos a destacar diferentes características que tiene este Doji Valencia. Por una parte, vamos a empezar por lo más importante, la versión que incorpora Android KitKat en su versión 4.4.2. Vamos a citar una cosita bastante importante que muchos de vosotros debéis conocer. Este tipo de dispositivos, la actualización a lo Lipop, lo tienen bastante complicado. Es algo que muchos de nosotros ya conocemos, procesador MediaTek. Eso sí, lo más importante, funciona fluido. Sí, como la mayoría. La verdad es que en esta ocasión aquí hay pocas novedades. Pero ojo, porque sí hay algunas. Primera y relativamente poco relevante, tenemos un pequeño tema que, como veréis, lo tiene un pelín personalizado a nivel estético. Pero que, bueno, prácticamente no tiene mucha repercusión. Lo que sí tiene repercusión son algunos añadidos importantes que ha querido hacer la gente de Doji. Uno lo conocemos bastante, como es el tema del sensor de movimientos que a través del software podemos configurar para realizar algunas acciones. No es la primera vez que lo vemos y cada vez lo venimos viendo más. Otra opción que también nos brinda Doji, también debo decirlo que no me parece especialmente práctica, es una bolita en la cual vamos a poder configurarla. Si queremos o no queremos utilizarla, la colocamos en la pantalla donde mejor nos plazca y tiene la particularidad de poder abrirla, dibujar un gesto que vamos a poder configurar. Por ejemplo, dibujamos una M y que nos abra una aplicación. Pues oye, cada uno que le busque la utilidad que quiera. Qué útil, Doji. Gracias por poner bolitas en la interfaz. Y ahora lo que sí me ha parecido bastante curioso y además útil es en la parte trasera de la carcasa blanca tenemos una especie de pad, una especie de lugar a través del cual podremos interactuar con nuestro dedo. La verdad es que queda muy bien, muy cómodo y podemos realizar diferentes acciones como navegar entre los escritorios, hacer scroll, pasar las fotos de la galería. Oye, a mí este añadido, Carlos, sí que me parece que aporta valor. Ojo, porque yo cuando lo vi dije, pues hombre, esto para qué lo quiero. Pero sí que es cierto que si le das una oportunidad sí que se le encuentra uso, sobre todo más que por los escritorios y demás. Tiene algunas particularidades, por ejemplo, realizamos una pulsación larga, podemos configurarla por una acción, podemos realizar la fotografía, hacernos un selfie con una sola pulsación, con doble toque, abrir una aplicación. Oye, son detallitos que se agradecen. Seguimos avanzando en la review, en la disección del Doji Valencia y vamos a hablar de la pantalla, un aspecto, Carlos, importante. Y en esta ocasión tenemos una pantalla pequeña, de 4,5 pulgadas, un tamaño que parece que se está perdiendo y se está arrastrando más a las 5. Tecnología IPS, bueno, una pantalla normalita, digamos. Como siempre decimos, hay diferentes gamas de IPS, esta no es una gama top, pero la verdad que nos deja un buen sabor de boca, sobre todo con un aspecto muy importante que solemos hacer cuando analizamos un terminal chino. Y es contextualizar con el precio final. No está mal, hablamos de resolución, siempre decimos que la 720p es quizá lo más recomendable, en este caso, al ser una pantalla más pequeña, nos quedamos con QHD 960x540. Pues oye, viendo el tamaño de pantalla, pues me parece suficiente. La resolución yo creo que no está mal, Carlos, al final nos da 245 píxeles por pulgada, que yo creo que los usuarios que vayan a adquirir este teléfono tendrán suficiente con ello. Lo que sí me gustaría remarcar, y creo que también es importante que lo sepáis, es que en principio no lleva ninguna protección, al menos ninguna de las marcas conocidas, con lo cual deberéis tener un poquito de precaución de cara a rayadas, caídas, etc. Este es el apartado de la pantalla que no está mal y nos hemos llevado un buen sabor de boca en el apartado del audio. Es cierto que la ubicación no es la más deseable, ubicado en la parte trasera, con la contrapartida que siempre decimos que puede que se obture, pero nos llamamos una alegría, sobre todo en cuanto al volumen, se escucha muy fuerte. Venga, así que vamos con el vídeo, si vosotros mismos veis la pantalla y escucháis el audio. Cuando llegamos al apartado de la cámara y nos encontramos dispositivos de estas características, con precios contenidos, somos bastante benevolentes. Pero, no obstante, siempre tenemos que echar un ojo a las fotografías, hacer nuestra valoración y, si te parece, vamos a empezar un poquito con los tecnicismos. Venga, Carlos, comenzamos. El sensor que incorpora a la cámara trasera de este 2G es un sensor de 13 megapíxeles. La verdad, bastante buena resolución para este sensor, pero siempre os decimos, no os dejéis tampoco llevar por el tema de la resolución. Es simplemente un dato del tamaño de la fotografía, pero tenemos que observar la calidad. Y, en general, Carlos, teniendo en cuenta que estamos delante de un teléfono bastante barato, tenemos una cámara pasable. Es un poco lo de siempre. Nos encontramos con un resultado fotográfico suficientemente bueno en condiciones de poca luz. El rango dinámico ahí sí que cogea. Como ya sabéis, esto es en situaciones con un contraste muy alto. Entonces, encontramos que la cámara, pues oye, no puede hacer demasiado. Y en interior, sí, de noche, pues oye, hemos encontrado cámaras quizá un poquito más caras con un peor resultado. Así que no está nada mal. Sí, la verdad que sí. La aplicación es la que incorporan prácticamente todos los dispositivos. Ya la conoceréis de memoria. Y en la cámara frontal tenemos una cámara, ojo, de 8 megapíxeles. Muy buena resolución, pero también buena cámara. En general, hemos hecho dos selfies y, oye, el resultado es mejor que la mayoría de terminales. ¿Hemos publicado alguno en Instagram? Seguramente, Carlos, seguramente. Ahora llega el turno de hablar del rendimiento, como hacemos siempre, evidentemente, uno de los aspectos más importantes, porque al final es lo que nos da un poco el baremo de cómo va el terminal. Y aquí tenemos que hablar de, bueno, la conjunción esta tan conocida de un hardware venido desde China, MediaTek, con un giga de RAM y Android 4.4.2. Pues, Carlos, la experiencia ha sido, digamos que buena. Ha sido más que suficiente, sobre todo teniendo en cuenta otra vez al nicho del mercado que va destinado. Hemos querido jugar un poco con el panel trasero, diciendo, oye, vamos a utilizar aplicaciones del día a día. Vamos a navegar, vamos a ver aplicaciones de noticias, las típicas que un usuario puede utilizar comúnmente. Hemos probado también Google Earth y, oye, el terminal se ha movido bien, sobre todo, y haciendo énfasis lo que hemos dicho antes. Una resolución escasa con este hardware que hemos probado, pues, oye, se mueve bien. Sí, estoy seguro que casi todos los usuarios, que no hagáis un uso muy intensivo, que no tengáis un consumo multimedia exagerado, o os guste mucho la jugabilidad, tendréis un rendimiento suficiente con la utilización del Valencia. Así que creo que en este aspecto, Carlos, ha cumplido. Bueno, pues ya estamos aquí. Hemos llegado al final de la review y ahora, Carlos, toca hablar de las valoraciones. Pero antes, como hacemos siempre, vamos a hablar de dinero, ya que este dispositivo lo podemos encontrar en Polcatec, una tienda española con garantía, con envío de 48 horas, por 105 euros. Quiero remarcar esto porque creo que es importante a la hora de valorar, saber el precio y, sobre todo, dónde lo podemos adquirir. Como siempre, enlace abajo. Muy bien, muy buena gente, hombre. Ya dicho esto, vamos a empezar con los puntos positivos y negativos de este comedido y pequeñín terminal. Vamos a empezar por lo positivo. El primer video es el diseño. Es cierto que esto no suena tarde, ni tampoco lo pretende, pero nos ha... Sienta bien a la mano, tiene un acabado cromado, vienen dos carcasas. Está muy bien. Para el táctil trasero. Oye, es una conjunción que nos gusta. Doji, me mola el tema del diseño. A mí me ha gustado. Sí que es verdad que este recuerdo al Galaxy A's me dio un poco de shock, pero luego la verdad es que en general está muy bien. Sobre todo para mí, esta carcasa negra, rugosa, creo que esto lo podrían implementar más porque da muy buen empaque. Y sobre todo me gusta porque es muy compacto, Carlos, y estamos acostumbrados a móviles grandes y este es pequeñito. Muy bien, siguiente apartado positivo, y no solemos encontrarlo cuando hablamos de terminales chinos. Es el audio. Es cierto que la ubicación ya os hemos dicho que no es la mejor, ni muchísimo menos, pero sí que nos ha gustado mucho es el volumen. Exacto. Y ahora vamos a hablar de los apartados negativos de este Valencia porque evidentemente también los hay. Siempre recordamos contextualizando en la gama de producto en la que nos encontramos. El primero es el almacenamiento interno. Bien es cierto que hay muchos terminales que de un almacenamiento similar, pero creo que a las alturas del partido en la que nos encontramos debemos exigir un poquito más estos 8 GB. Teniendo tan solo 3 GB para nosotros, creo que poco a poco se debería hacer un esfuerzo y ir implementando un poquito más de almacenamiento interno. Lamentablemente es un problema bastante recurrente. Y el siguiente apartado negativo es el de la batería. Hemos dicho que tiene una batería de 2000 mAh que por el tamaño de pantalla tampoco está nada mal, pero hemos estado probándola. Y sí que es cierto que cuando nos trujamos que hay un poquito un picado, pues oye, es un detalle que se debe valorar. Exacto, así que resumiendo un poquito, yo creo que este Doji Valencia es una de las mejores opciones económicas que encontramos en el mercado. Un teléfono bien fabricado, con un panel táctil, un rendimiento que nos ha gustado bastante y que incluso te puedas hacer unos selfies, oye, chulo, chulo, Carlos. Y sin tocar la pantalla directamente con el de estos dos terceros. Así que bueno, esperemos que te haya gustado mucho este vídeo, una alternativa más en la gama baja. Y oye, te pedimos dos cositas, que le des al like y que te suscribas. Claro que sí, nos vemos muy pronto. ¡Salud! ¡Venga! Venga, así que vamos con el vídeo, así que vosotros mismos lo podéis ver y escuchar el audio. ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! Venga, así que vamos... ¡Va, copío! ¡Joder! ¿No pueden pasar más cosas? Nunca me había costado tanto hacer un clip tan corto. Venga, así que vamos con el vídeo, así que vosotros mismos veis la pantalla y escucháis el audio. ¡Venga! Gracias.